Y otra vez, marcando tu ritmo, Código Cinco Caminando a ningún lado ando yo Voy sin rumbo, sin destino, sin razón Porque nadie como tú me supo amar Creyendo en este amor que me va a ahogar Amor, dime cómo hacer para olvidarte Y parece que Dios se olvidó de mí Y aún sigo pensando, te sigo suplicando Porque todo este amor aún sigue aquí No, 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 no me dejes solo No, 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 no me dejes amor No, 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 no me dejes solo No, 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 no me dejes amor Y todo el mundo Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Cada noche voy tomando mi dolor No es mi cura pero calma el corazón No, 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 no Sigue aquí No, 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 no me dejes solo No, 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 no me dejes amor No, 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 no me dejes solo No, 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 no me dejes amor Gracias.